¡Viva la promoción del 80! ¡Viva! ¡Viva! Este meijke de corea ¿Han venido en todo el que le faltan venir? Muy bien ¡Excelente! ¡Salud, Toyete! ¡Bye! Flequibilde. ¡Salud, salud, salud! ¡Tiene que ser obligatoriamente! ¡Salud, saludo! Saludos, saludos. Saludos, saludos, mi querida Toña por esa noche. Y que viva la promoción 80. Que viva y que beba. Muy bien. Que viva, que viva. Marito. Marito, ¿cómo fue Marito? La orilla. Pues en realidad, si sumas. Le invita. Bien. Jesúsito. ¿Cómo estás Toñita? Muchos saludos. A ver Gary, ¿puedes dar un mensaje a tu promoción? Ahí está. Ahí está. Sí, con muchas felicidades para todos. Estoy muy contenta de estar reunido y espero que en una próxima reunión estén todos los compañeros y hermanos de promoción. ¡Bravo! ¡Felicidades! A ver, Lucio, ¿un mensaje para tu promoción? Queridos amigos que no están presentes y los que están presentes, un fuerte abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Los esperamos en la próxima reunión. Gracias. ¡Muy bien! ¡Ven, Marito! Estimados colegas, estamos reunidos por la gracia de Dios. Muchas gracias, los esperamos. A los que no han podido venir para la próxima, estamos reunidos en Huanchaco. Saludos a todos. Yo creo que más que Huanchaco, Puerto Mori. Un poquito salió de Trujillo y a mucha ciudad. Saludos a todos. Muy bien. A ver, cojito. Bueno, mi saludo muy cordial para todos los amigos, colegas que han estudiado durante todos los años que nos ha tocado en la universidad. Ha sido un placer, un honor de partir y compartir la mesa con ellos. Esto nos deja como reto que en la próxima ocasión, los que no han podido estar presentes por X y Z razones, nos puedan acompañar y nos puedan brindar sus experiencias y todos juntos poder celebrar que todavía seguimos jóvenes y vivos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, cojito. A ver, Mendozita, ¿un mensaje a tu promoción? Un gran saludo para todos los miembros de nuestra promoción y que Dios bendiga, les dé mucha salud, felicidad, éxito profesional y que sean siempre hombres de bien para el Perú que tanto lo necesita. Un abrazo para todos. Muy bien, excelente. Marcelito, ¿un mensaje para tu promoción? Colegas, reciban un cordial saludo. Los esperamos para la próxima reunión. No se olviden de venir. Gracias. Muy bien, Marcelito. Un gusto, un placer compartir con... No, pues, deja de que cosa. Y espero en adelante que esto se vuelva a repetir porque es encantador. Saludos para todos. Muy bien, excelente. Willy. Compañeros que no han podido venir, los esperamos con los brazos abiertos debido a la promoción 1980 Economía. Saludos, amigos. Bravo. Ahora sí, pito. A ver, yo, un honor y un placer y agradecido siempre de estar con tan bellas personas y tan particulares algunos que nos hacen siempre alegrar la vida y sabiduría del arte. Que vengan y que estemos todos juntos. Como ya. Muy bien, bravo. Marieta. Muy contenta de reintegrarme y volver a... A reencontrarme con todos los compañeros. Bueno, bueno, no con todos, espero que la próxima seamos más. No, no, no lo has definido muy bien. Y una mención especial para mi querida amiga Lucha, que le hubiese encantado estar acá. Pero la mitad está en la mitad. Muy bien. Pero ella está descansando. Muy bien, Marieta. Muy bien. A ver, Rosita, un mensaje para tu promoción. Bueno, buenas tardes, antes que nada. Y gusto de estar acá con todos ustedes reunidos después de, creo que unos meses, ¿no? Por el otro paseo que traigo, felicidad. Y gusto para todos. Saludos. Muy bien, Rosita. A ver, Jesucito, un mensaje a tu promoción. Me da mucho gusto estar aquí con parte de mis colegas de la promoción, a quien le deseo muchos éxitos y salud, sobre todo, para estos momentos, ¿no? Que ha sido difícil. Y que nos podamos seguir reuniendo mientras estamos con salud, mientras Dios nos tiene aquí con vida. A todos les invito para que nos reunamos más continuamente, no esperar mucho tiempo, que después ya nos lamentamos y ya no sirve para nada. Saludos para todos. Muy bien. A ver, Leilita, un saludo a tu promoción. De nada, saludos, queridos colegas. Estamos reunidos aquí. Momentos inmemorables, muy bonitos, muy gratos, recordando nuestras vivencias universitarias. No dejemos, pues, de reunirnos porque es algo muy grato para nosotros. Muy bien, Leilita, muy bien. A ver, Teresita, un saludo a tu promoción. Un abrazo fuerte, fuerte de todo corazón para todos los integrantes de la promoción 80. Bueno, no están acá, la mayoría se puede decir porque somos muchos. Otros que ya partieron. Pero acá todos felices, compartiendo. Y espero que para la próxima ya se reintegren más. Muy bien. Un beso grande, grande. Felicidades, colegas. Muy bien. Leilita, un mensaje para tu promoción. Sí, yo feliz de la vida. Agradecer, soy una agradecida de la vida, sobre todo de Dios, por permitirnos una vez más reunirnos. Y sobre todo, ¿no?, contar también con nuevos compañeros que no han tenido la oportunidad de estar. Yo, gracias a Dios, siempre participo en la medida que se pueda. He visto cómo este grupo ha ido creciendo cada vez más. Gracias, gracias, queridos amigos, compañeros de siempre, hermanos de toda la vida. Y así permaneceremos siempre. Muy bien. Queridos colegas, ha sido un placer volver a entrevistarles y a saber sus opiniones de cada uno de ustedes con respecto a nuestro grupo querido. Y les deseo muchas felicidades, muchas bendiciones y que Dios siempre les dé mucha inteligencia, mucha sabiduría para seguir triunfando en esta vida. Muchas gracias.